Recuperar la esencia de los conceptos fundacionales del consultorio del médico y la enfermera de la familia destacó en la evaluación encabezada por el viceministro de salud, doctor Reynol Delfín García Moreiro, al territorio olguinero. Ante los principales directivos de la salud pública provincial, autoridades del partido y el gobierno, se hizo una actualización del programa materno infantil PAMI, que exhibe una tasa de mortalidad de 3,97 en lo que va de año y se han producido 222 nacimientos más que en similar etapa precedente en el 2021. Se reconoció la capacidad que tiene la provincia para disminuir estos índices y de potenciar los nacimientos con estrategias que protejan más a las madres en su periodo de gestación. Realizar análisis exhaustivos en cada área de salud, desde Calipto García hasta Moa, para enfrentar la compleja situación higiénico-epidemiológica de la nororiental provincia, formó parte también de la agenda de trabajo en este encuentro con el viceministro de atención médica, García Moreiro. Se abordó la necesidad de incentivar en los recién graduados a vincularse con su comunidad, que los conocimientos adquiridos en la universidad se reviertan en salvar vidas y elevar su calidad desde el barrio. Aunque la cobertura de insumos, la amplitud de recursos son insuficientes en la actualidad, por los efectos reales del férreo bloqueo norteamericano, existe la voluntad profesional del personal médico de ofrecer sus servicios a la población. Desde Holguín, Edith de la Pera y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.